Hola que tal todos, estamos haciendo un nuevo video y esta vez estamos jugando a DC2, obviamente sigo sin DLCs, así que pobrecito de mi. Si, estamos en DC2, estamos en el festival de las almas perdidas, una vez mas la torre celebra a aquellos que perdimos a que ganas, habla con Amanda Holiday en el hangar de la torre para comenzar tu viaje, descubre y gana mascaras durante este evento para conmemorar la ocasión. Bosque Encantado, desciende a las profundidades del Bosque Encantado y derrota tantas pesadillas como puedas antes de que se acabe el tiempo, elige como mejorar tus mascaras de la fiesta de las almas perdidas y póntelas en el bosque para sembrar el caos, luchando contra enemigos desafiantes. Nuevo engrama efímero, gana un engrama efímero por cada subida de nivel durante los fiestas de las almas perdidas, consigue la nueva carcasa de espectro de 7 vidas, proyecciones espeluznantes de espectro y mas objetos festivos al abrir engrama efímero. Muy bien, entonces, en el lugar que tenemos que ir entonces, vamos a la torre y me imagino que visitaremos a Amanda Holiday, así que allá vamos. Me hace gran ilusión que hayan vuelto a poner el festival de las almas perdidas, porque esto era algo que se veía más en Destiny 1, bueno, por una vez, pero bueno, el año pasado, de hecho, no lo habían puesto, o si, no me toro bien. Lo bueno, me alegra es que lo hayan incluido sin el DLC, o sea, no lo tuvieron que poner obligatorio, aunque ahorita, para los que no tienen el DLC, está en 847 pesos, incluyendo los juegos y el, ya está todo el contenido, no nada más el puro DLC, así que hay que aprovechar lo tanto. Gracias. 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 Vamos a seguir reparando cosas en esta torre por los próximos 50 años. Gracias. 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 Que tu luz siga creciendo Antes de la vanguardia Los señores de hierro eran la autoridad Este alumno es como un pendejo durante un buen rato Bueno, pues Ya, que les digo Voy a guardar esto ¿Dónde se me dio? ¿Puedo cambiar de voz? ¿Puedo cambiar a otros Otros manos libres? ¿Puedo cambiar a más? ¿Puedo cambiar a más? No, 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 no. Ahí está. Ahí va el Londres. A ver, ¿qué es eso? Pero, no me voy a pasar todo el día sentada y llorando. A él no le habría gustado. Así que a divertirse, ¿eh? Yo voy a tratar de mantener el ánimo arriba por aquí. Tú, ponte esto. Demuéstrale a los malos que no pueden con nosotros. Si la tratas bien, ella te va a tratar bien también. Ah, ok. ¿Te acuerdas de mirar por dónde vas, ok? Yo la trataba bien. Ella no. Yo termino esto. No me van a dejar en casa. Vamos a ver si está mi cámara. Así está. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me quedo muy despeñado. Sí, que tengo el CES de EAP. No, no puedes. Es que todavía la vez. Todos los CES de EAP. Ahí está ganado. Me falta el CES de EAP. ¿En qué te puedo ayudar? No, es que pedo con el trabajo que no da nada. Sí, 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 sí. A ver si. Completo en desafío en cualquier parte. ¿Qué? Está brillando. Con plata. Uno, mame. No hay espacio. No hay espacio. Gracias por contar. Vas a ver cómo hay espacio. A ver. Vamos a meter. Naves y colibris. Porque me imagino que van a dar un chingo de edad. Dice tú que eres Navidad. Tú también. Tú también. Y tú. Y ustedes. Tú. 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 Y tú. De aquí. Tú. Vamos a cenar. Tú. Y tú. Qué mamá. Buen día. Pasa por favor. Tiene. de hecho que tiene sus dos peculiar y de esos ojos y ver verso te lo agradece el paquete contiene gracias por comprar en eververso no sé nada de fenchurch debe de haber encontrado algo interesante problema quedamos y ahora a dónde nos vamos es realidad parece ser comprobando ahora mismo buscas algo en concreto excelente decisión gracias por comprar en eververso necesitas movimientos nuevos nueva imagen bien regresaste un soldado preparado es un soldado victorioso hola de nuevo que tengo que ir ahí o siempre es un placer que vuelvas esto es para ti vuelve sin percances nos haces mucha falta hora de irnos a ello me lo movieron el grisol me necesita te vas a luchar vale supongo que ese es el ruido que se escucha cuando estoy grabando como realmente la experiencia pero no es el crujil de mi micrófono chocando con otras cosas vamos a ponernos una máscara que pedo si la verdad es que estas son los perdidos mejora aceptar dice esta máscara puede ser mejorada para aumentar el daño a enemigos a ser casi invulnerable en el aire y activar la regeneración para aumentar el daño a pesadillas y otra vez energía de granada y cuerpo a cuerpo aquí tengo que cambiarme esto creo que si se salga bien por ahora no estoy feo jajaja no algo más que pueda ponerme a ver inventario no estoy haciendo delito estoy haciendo delito está en órbita jugando a gambito y se viaja al asiento tengo mi moto esta fiesta de las armas perdidas entra al santuario esto será interesante fijando tus coordenadas aunque el santuario veo que está sintiendo el espíritu festivo recuerdo a Asher diciendo que hay un nido de poseídos allá adentro que pedo con ese me encanta como sea entra ahí y muéstrales lo que puedes hacer que onda con mi mira desde cuando cambio a eso se ve algo asqueroso a mi mira pero bueno no me puedo quejar no me puedo quejar como siempre seguiremos avanzando y se despeja el santuario así que vamos a ver supongo muere ah caray hola esta es su cueva se venía pasando ya saben somos bueno soy turista y me han dicho que es una cosa bonita ok no parece ser que son gente a la que no le gustan las visitas bueno a mi tampoco me gustaría las visitas si llegan y me quieren patear el trasero pero bueno ah me siento mas pesada la gravedad no se porque hola me pregunto donde estará ese bosque este de pesadillas o algo así voy a hacer una mamada que sea el bosque infinito mas que modificado para la época bueno no voy a hacer una mamada será un curioso detalle esta esta ah caray ah 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 Listo. Genial, un engrama. ¿Alguien está ayudando? ¿Alguien está ayudando? ¿Alguien les está disparando? ¿Ve? Ok, una caída desde aquí, francamente, sí va a doler. Y eso no va a quitar ni un desinflamatorio. Espero estar yendo en buena dirección. Ok, ahora tiene que descienda. Algo está peleando contra él, así que... Supongo que lo tengo que eliminar. Please. What? What the fuck? Ok, lo admito, me agarró el prevenido. Bien. ¿Eso era todo? ¿Y ahora qué? Sobrevivir al embate. ¿Alguien qué? Ah, imagino que hubo una oleada de enemigos. Bueno. Eso puede estar más difícil. Claro. ¿Por qué no? Tenía que abrir la boca. Nada, una hidra pesadilla. Y ya solo. ¿Eso fue todo? Qué fácil. Ok. Si te lo he dicho, no está capi... Eso sonó como un montón de disparos. Y luego algo raro. Es el mismo tipo de señal que recibíamos de ti cuando andabas corriendo por Merc... Hazme un favor.